Muy buenas tardes, aquí a mi lado se encuentran Tare Baylis y Daniela que el día de hoy se van a graduar. ¿Cómo se sienten chicas? Bueno, me siento muy contenta porque primero me voy a graduar y pues porque voy a dar lo mejor de mi escuela. Muy emocionada por esta nueva experiencia que vamos a lograr ahora. Yo por mi parte me siento bien, pero algo nerviosa. Bueno, yo me siento muy nerviosa pero muy feliz porque por fin se cumple uno de mis sueños. Me siento muy emocionada y al mismo tiempo nerviosa, pero seguramente feliz porque al fin culmino mi gran sueño de ser modelo profesional. Feliz y agradecida a la Academia y Agencia de Modelos Brancasal y bueno, feliz porque hoy nos graduamos y somos modelos. Muy buenas tardes, yo me siento super feliz porque por fin estoy culminando una de mis mayores metas como lo de ser una modelo profesional. Gracias. Bueno, yo me siento muy contenta, un poco nerviosa, pero es más la emoción por graduarnos y ser modelos profesionales. De verdad que me siento muy agradecida con Blancasal y esta meta se ha hecho un sueño. Gracias. Bueno, yo me siento muy feliz ya que voy a cumplir una de mis metas más anheladas. Me siento ansiosa de lo que pueda pasar, me siento extremadamente feliz. Quisiera saber qué depara nuestro futuro de aquí en adelante. Me gusta y esta es una de mis metas cumplidas. Gracias chicas. Gracias.